La superación del decreto este es de justicia. Sabemos que los maestros, muchos con diabetes y con muchas enfermedades, ya no pueden rendir en el aula lo que puede rendir un maestro joven ahorita. Pero no se retiran por la pensión que les ha quedado. Es necesario que se dé un estímulo. Y como decía el diputado que me antecedió, a la empresa privada se le obliga a que cada empleado que quiera retirarse voluntariamente se le dé el 50% del tiempo laborado. Si el Estado obliga a la empresa privada, pero él no quiere ser el responsable en darle al maestro lo que por ley le correspondía. Así es que en mi caso sigo apoyando al maestro. Creo que es necesario que se le dé un estímulo de 15 salarios para que ellos puedan retirarse. Y esto nos va a dar oportunidades para contratar más o menos unos 500 maestros que están ahorita en las calles sin trabajar. Gracias, presidente.